Yo entrego a ustedes un beti libre, limpio, en primera, de ustedes, ¡viva el beti! Y este acero, este hormigón, no lleva una peseta de Manuel Ruido Lopera, ¡lleva mi sangre! Y esa sangre se la doy yo a los betis, y a todo el betis y al betisismo. ¡Viva el betis! ¡Viva el betis! ¡Aquí está la caja de herramientas! ¡Aquí está la casa de los béticos! Porque en el día de mi santo, que es hoy, el betisismo ha votado mi nombre para poner el estadio, ¡no lo voy a olvidar nunca! Y aquí toda la casa la preside el Cristo del Gran Poder. Usted decía hace momentos, ¿este es el que manda? Hombre, es el que mandan todos, es... Pero no será betico. No lo sé, pero a nosotros nos ayuda mucho, mucho. Para este señor Manuel Ruido Lopera no sé nada bien. Yo ante Dios que no tengo tiempo, ni para ir al servicio. Duermo, en una semana he dormido, cuatro horas. Yo antes me como lo dicho un bollo con aceituna, debajo un puente, que defrauda a mi familia, que son todos ustedes. Me tienen que matar y no me importa que me maten por el betis. ¿Te gusta, te gusta? ¿Te gusta arruinando el betis? ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Te gusta arruinando el betis? Reinaldo, hola. Mira, necesito aproximadamente 800 millones de pesetas en 25 mil. Le pegaron a usted la ciudad por encima de Sevilla. ¿Está usted contando el betis? ¿Está usted arruinando el betis? ¿Está usted detrás del betis, detrás de los béticos arruinando el betis? Pero yo voy a coger inmuebles hipotecados para comprar unas acciones, hombre. Es que está usted provocando, hombre. Está usted provocando. Doble nacionalidad. Argentina. Argentina española. Ah, italiana. Italiana. Y un primo que era delético. Y este que está aquí, el cuñado de Triana. Con mi perro Hugo. Con un día lo vaya a ver. Mete un gorbeti y se pone en pie. ¿Qué pretendía en Madrid? ¡Se lo traje a mis beticos finitos! El jugador que va a llegar va a ser toda la vida para el beti. El jugador a los tres meses quería volver al beti. El jugador es betico. ¡El jugador es cualla! Pero nadie pensó que volvería tan pronto. Volvió a los 15 días. Vino a quedarse con nosotros y se llama Alfonso. Un día aposté en la puerta del estadio y llega un señor. Don Manuel, ¿qué tengo que hablar con usted? Bueno, me esperan mucho. ¿Qué es lo que le pasa? Pues mire usted que es que se ha muerto mi padre. Hombre, lo siento. Pero mire usted que quiere que lo lleve al fútbol. Claro, en aquel momento yo me quedo sorprendido un poco. Bueno, pero mire usted traerlo al fútbol. Pues sí, mire usted, lo traigo aquí. Y el hombre sacó un bote de melocotones en dulce. Donde... Bueno, mire usted, pero si con esto no tiene usted que contar conmigo. Y dice, no, don Manuel, si el motivo de venir a verlo es que la policía no me deja entrar con el bote de cristal. Tiene usted que hablar para que lo metan dentro y yo todos los domingos lo recojo. Digo, mira, vamos a hacer una cosa para que no lo tenga que dejar en el estadio. ¿Cómo lo puedo hacer? Digo, mira, vamos a coger el envase de puleba. Y el muchacho me mira. Me mira todos los domingos cuando el Betty mete un go y abraza a su padre. No, esa fue... Cuando llegamos allí... A usted le avisan porque estaban descargando la gasolina y a usted le avisan, ¿verdad? Sí. Y claro, vamos para allá, nos quedamos en el coche y nos dejan de entrar chicas, nos dejan de entrar futbolitas. Digo, Dios mío, con el partido que tenemos, le digo a Juan de Ramos, dentro de 48 horas, ¿esto qué es? Y vamos para adentro y algunas chicas que estaban... Pero no, es que salió... Sale Benjamín, ¿no? Sale Benjamín. Sí, sale Benjamín y nos dice, hombre, presidente, vení de para acá. Digo, no, 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 vamos para adentro, para tu casa. Vamos a entrar. Entonces, claro, cuando vamos a entrar, pues la primera habitación, cuando abrimos la puerta, pues estaban las chicas allí haciendo ejercicio físico, sin ropa ninguna y los jugadores empezaron a tirarse uno por el barcón, el otro por la ventana y para que no... el entrenador no viera nada ni nadie. Y Beti con desde chico. Estuve oriando por el Beti y voy a morir por el Beti. Adiós. Adiós. ¡Gracias!